Hola, ¿cómo se encuentran? Seguimos con los tutoriales de Escuela Banda de Rock. Hoy quería comentarles un poquito sobre la sonoridad del quinto sonido de la escala. Veníamos hasta ahora reconociendo hasta el Fa y tratando de ejecutar su altura. En este caso voy a incluir el Sol, paso a ejemplificarlo, paso a ver cómo es la sonoridad que representa en conjunto este fragmento de la escala. Lo expongo. Recordemos que siempre nuestros sonidos tienen una consecutividad de forma ascendente y otra respuesta descendente, a lo cual nosotros tenemos estas posibilidades de variantes para jugar con los sonidos. Entonces, ahora vamos a la ejercitación. Voy a ejemplificarla. En este caso van a ser los cinco sonidos con una A. Recordemos que podríamos representarla como un óvalo en forma horizontal. Si, entonces quedaría una especie de A. Si, vamos a ejecutarla entonces con nuestros cinco sonidos. A LO VALO EN MUCH! A LO VALO EN MUCH! A LO VALO EN MUCH! Recordemos hacer estos ejercicios de forma pausada, con relajación, para que vaya fluyendo de mejor manera nuestra colocación del sonido. Ahora paso a hacer los ejercicios para que ustedes los puedan hacer en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Espero haya servido este tip. Nos vemos en el tutorial que viene.